Si mi amor te amo Enamórate con Amigo de Telcel que te da 3 números gratis para hablar o mensajear Más 9 números frecuentes nacionales Y con Amigo Óptimo no pagas roaming ni larga distancia nacional Además disfruta de los mejores smartphones Información en www.telcel.com XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana Esto es TV Reportaje edición 20.222 Por la Interpol es buscado Gerardo Estrada El esposo de Gerardinete Pérez Se encontraba fallecida hace unos días Reportó la PGJ Sigue siendo el principal sospechoso de su muerte El Poder Judicial será el que determine la situación legal del menor implicado En el caso del fallecimiento del niño Brian Gutiérrez Ya que las últimas reformas le impiden ser juzgado Admitió el Procurador de Justicia Fernando Valenzuela Villahermosa requiere 300 cámaras de vigilancia Para brindar una mayor seguridad a la población Admitió la Secretaría de Seguridad Pública La madrugada de ayer varios ladrones arrancaron el cajero de un casino en periférico Y despojaron de sus pertenencias a clientes y empleados del lugar Una iniciativa de ley contra la discriminación presentará la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Ante el Congreso Local Dijo su presidente Jesús Manuel Argaez Implementarán plan emergente en Guerrero ante la violencia Tras dos meses de receso legislativo Ayer el Congreso Local inauguró el primer periodo ordinario de sesiones del 2014 Nuevos funcionarios fueron nombrados ayer en distintas áreas del gobierno del estado El tercer o cuarto año de gobierno podría desaparecer el impuesto estatal vehicular Estimó la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso Local Una más ayer de nueva cuenta simpatizantes del diputado Roger Arias Algunos actores que se han manifestado contra el IEP Marcharon y bloquearon el puente de los monos en demanda que el gobernador elimine el impuesto Ninguna solicitud de traslado del exgobernador Andrés Yanira Ha hecho de manera oficial la PGJ, precisó la dependencia Al exalcalde de Comalcalco Javier Maya Aún le falta por solventar un millón y medio de pesos de la cuenta pública de los dos mil nueve Confirmó su exdirector de finanzas Héctor Peralta Lento camina la denuncia penal que presentó contra pobladores de Sollataco Que causaron destrozos en días pasos en el ayuntamiento Se quejó el alcalde de Jalpa, Domingo García El sub-Z acusó que hay irregularidades en el proceso de liquidación de trabajadores Con incapacidad médica, lo cual estaría realizando el ayuntamiento de Centro Renuente a hablar de juicio de protección de los derechos políticos electorales Interpuesto por el magistrado Alma Rosa Peño en su contra Y del presidente del Tribunal Electoral se mostró Francisco Quevedo Programas para incentivar la actividad productiva en el campo tabasqueño Urgió Andrés Manuel López Obrador al gobierno estatal ayer en su segundo día de gira por el Estado Y fustigó los gasolinazos por encarecedores y llamó un apagón en protesta Morena no fue creado para buscar hueso político, reiteró López Obrador Abierto las puertas de Morena para Raúl Ojeda, dijo Andrés Manuel López Obrador En caso de que este decida dejar el PRD El alcalde de Jalpa, Domingo García, descartó por ahora dejar al PRD y sumarse a Morena Toda vez que señaló, el partido lo ha apoyado en su administración Arrancó el registro de embajadoras para la Feria Tabasco 2014 Centro, Comalcalco, Jalapa, Macuspana, Paraíso y Teapa Fueron los municipios que inscribieron a sus representantes el primer día del proceso El coordinador de turismo, Agustín de la Cruz, apuntó que en esta edición se buscó dar la imagen e identidad propia a la elección de la Feria Tabasco 2014 El respaldo moral y económico ofrecieron a sus embajadoras los alcaldes de Centro, Comalcalco, Jalapa y Macuspana Quienes indicaron que las representantes ya han tenido actividades importantes en sus municipios El pago de cuotas en escuelas como condición para las preinscripciones están prohibidos, sentenció la Secretaría de Educación Condiciones estables y temperaturas calurosas prevé para hoy en territorio tabasqueño la Conagua Hay alerta por las bajas temperaturas en gran parte del país Esa es la advertencia de marcha a escala 15 días La dirección del gobierno dejó en claro a los habitantes de gaviotas afectados por lluvias Que su petición de apoyos con enseres domésticos es inviable Ha aumentado los casos de influenza en 2014, 2.994 afectados, 314 personas han fallecido La primera vez en el año, el SAT publicó una lista con los nombres de los contribuyentes a los que les canceló deudas fiscales El Papa Francisco celebró hoy la primer misa de la Candelaria de su pontificado Durante la cual pidió a las monjas y a los religiosos nunca ser rígidos ni cerrados, sino estar siempre abiertos a Dios Toda 7 de la mañana con 5 minutos, aquí los deportes Paola Pliego ganó oro en la Copa del Mundo Juvenil de Sable El exentrenador de la selección de España, Luis Aragonés Que contribuyó a que la furia roja pasara de un equipo segundón a una potencia mundial que conquistó la Eurocopa en 2008 Falleció a los 75 años El Valencia dio la compana del sábado en la Liga Española y ganó 3-2 al Barcelona El Manchester United perdió ante el Stock City 2-1 El América venció 1-0 al Atlante Santos derrotó 2-0 a Toluca y Puebla superó 1-0 a Veracruz Por la mínima, Jaguares y Chiapas derrotó a los Gallos Blancos del Querétaro Cruz Azul salió con su primer triunfo en la historia del estadio Omnilife al vencer 2-0 a Guadalajara En la Serie del Caribe, Naranjeros del Mocillo de México Venció por pizarra de 9-4 a Azucareros de Villa Clara de Cuba en el arranque de la Serie del Caribe Puerto Rico logró una sufrida victoria por 7-6 sobre República Dominicana en 10 entradas Colombia derrotó a México 9 carreras a 1 y se quedó con la corona de la Serie Latinoamericana de Béisbol El pasador de los froncos de Denver, Peyton Manning Y el corredor de las Islas de Filadelfia, Lee Sean McCoy Fueron elegidos ayer como los jugadores más valiosos de la temporada de la NFL Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece que el sol no quiere adumbrar Dale una vuelta y mira distinto Y piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante Con fuerza todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas por no Pa'lante, pa'lante Con fuerza Que así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Eso Basta de los que siembran el oro Basta de los que empujan pa' atrás Hay tanta gente buena en el mundo Que bastaría un segundo Para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere Por eso no se acaba la fe Que va, que va Porque cuando el amor es profundo Es permanente y fecundo Y no hay quien pueda con él Pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante Con fuerza todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas por no Pa'lante, pa'lante Con fuerza Que así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Y el que no baila Porque no le da la gana Buenas noches de la mañana Con 10 minutos Es un gusto saludar En esta mañana de domingo Aquí en Telereportaje Edición 20.222 De este programa Y seguimos adelante Claro que sí Candelario Oye, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal Humberto? Buenos días Muchísimas felicidades Cando Gracias ¿Qué te van a hacer hoy? ¿Te van a... Molitos? Creo que una barbacoa ¿No crees? Ahí ligeramente Van a matar una vaca Es sorpresa Ah, bueno No me han dicho todo ¿Barbacoa de rezo? ¿De pollo? ¿De borrego? ¿De rezo? ¿O a ti te van a hacer En barbacoa, compadre? Yo creo que a mí Nada, la creo Me imagino que te quieren mucho En tu casa Eres un buen muchacho